Y bueno, para cerrar este círculo, quiero dar la palabra y por supuesto agradecer como anfitrión al doctor Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte que nos recibe y que por supuesto como institución representa algo muy importante, no sólo de Baja California, sino también de todo nuestro país. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Voy a hacer un comentario que retoma buena parte de lo que nuestros compañeros de panel han expresado. Y es relacionado primero a imaginarnos al conocimiento en general como una gran masa de la civilización, como una esfera que como dice el doctor Villa ha aumentado la velocidad de su crecimiento, de su expansión, que se va a duplicar en cinco años, que dentro de diez se va a duplicar cada dos, que dentro de veinte se va a duplicar cada año, no sé. Pero es impresionante la generación de conocimiento a nivel universal, primer gran dato. Segundo gran dato es las implicaciones de esto para nosotros localmente. Y yo creo que una de las implicaciones más potentes es la descentralización de la generación de conocimiento. Esto es en la medida que está más distribuido, más amplio, más accesible. Es factible generar nuevo conocimiento en espacios en donde antes era literalmente imposible. Regresando al tiempo, hace doscientos, trescientos años, pues para conocer había que estar en Coimbra o en Bolonia o en Padua o alguna otra universidad, o Salamanca, estas universidades de mil años, porque ahí es donde estaba el conocimiento. Ahora ya no, ahora el conocimiento está masificado, redistribuido. Y a esto a grandes trazos le llamamos una descentralización del conocimiento. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Para nosotros sobre todo. Primero, que es factible generar conocimiento en espacios como este, como en el que estamos alrededor, en los espacios cercanos, ya no está el conocimiento tan mal distribuido, está muy extendido. Con todos sus temas que hay que revisar, con toda la complejidad que hay que precisar, no es un asunto simple. Sólo señalo la capacidad de las localidades, incluso a nivel de los individuos, de desarrollar conocimiento con toda esta nueva posibilidades materiales. Y eso hace que instituciones relativamente jóvenes o instituciones relativamente pequeñas o incluso capacidades individuales a nivel de garage puedan generar iniciativas creativas muy potentes justo porque esta posibilidad existe. ¿Qué nos implica? Ya avanzo a algún par de conclusiones. Uno, que instituciones como las nuestras sigamos almacenando conocimiento de calidad y ubicándolo a disposición de todo el mundo. Es un gran reto de las universidades, de los centros de investigación, de ustedes, de todos, de seguir acumulando conocimiento de calidad y ubicarlo en disposición de literalmente todo el mundo. Y segundo gran reto, que el acceso también se convierta universal. Y es ahí en donde hay déficits todavía importantes, no sólo de cobertura de red, sino también de capacidades materiales de sectores sociales que no tienen acceso a las mismas herramientas que en otros países o que incluso en nuestras sociedades hay jóvenes que pueden y otros que no pueden por razones materiales acceder con la misma frecuencia, con la misma calidad. En su proceso de formación no sólo escolar, sino en general más amplia. Entonces, aquí hay un reto, dos grandes retos que yo se los quiero proponer a Tijuana Innovadora, a Tijuana, Baja California. Uno, el de extender la cobertura a nivel universal de redes. Este me parece que es un piso que en países como Finlandia ya es un derecho social el acceso al internet. Y segundo, tomar iniciativas para que en los procesos educativos, en los procesos de formación más amplio de los jóvenes o incluso de acceso al conocimiento de cualquier persona adulta o de edades más tempranas pueda acceder a un conocimiento de calidad. Y es ahí donde hay otro reto también de dispositivos, de equipos. Y cierro la metáfora señalando que esto además ya es muy barato y es accesible. Entonces, si localidades como las nuestras se proponen una ruta de estas características, estaríamos haciendo dos grandes cosas. Uno, promoviendo desarrollo, porque el conocimiento finalmente va a repercutir en desarrollo. Y dos, promoviendo civilidad, porque el conocimiento también avanza a las civilizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Camatío.